Bien, tranquila, hasta el momento no se han reportado ningún tipo de incidente mayor que nos preocupe. Esperemos que siga transcurriendo de la misma manera. Solamente algunos hechos aislados de que se estarán a instalar en alguna casilla que ocurrieron las 382 en Jaldice, pero de ahí en fuera todo ha transcurrido con mucha tranquilidad. ¿Incidentes de violencia reportados por seguridad pública a lo largo del fin de semana? Hasta el momento, pues, hechos aislados, pues, esperemos que no tengan que ver nada con la elección. Yo invito a la ciudadanía a que participe de una manera libre, que nadie ejerce presión sobre su derecho a votar y que participemos en esta fiesta cívica y en esta fiesta de democracia. ¿De qué forma se está colaborando para garantizar la jornada electoral que sea pacífica? Tenemos un operativo con la Secretaría de Seguridad Pública colaborando de una manera institucional con el Instituto Nacional Electoral, quien nos solicitó el apoyo. Estamos aguardando todas las casillas con operativos y con diferentes rutas, además de que sumaron unidades de la Policía Estatal para apoyarnos en esta jornada. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Reiterar que participen, que...